Perdona, me has pillado comiéndome la mandarina. Un besazo a Andrea. Ya me la termino yo de comer, nada más. Me viene muy bien porque como vamos con la sección de gastronomía, pues todo va hilado. Si todavía no tienen claro su menú de noche buena o la comida de Navidad, perdón que me voy a atragantar con la mandarina, pues atentos al menú que nos prepara nuestra compañera Lucía.